Hola que tal amigos como están les habla su amigo Tavo 2020 bueno aquí en un video algo extraño como todos pueden saber aquí en la región de Dallas en la ciudad de Dallas Texas nos ha caído un invierno medio raro ahí con nieve con hielo se le puede decir ya que hace seis años especialmente no había nevado en esta área bueno y nos ha sorprendido esta tormenta pero en todo esto en lo que he estado viendo por ahí las plataformas diferentes he visto algo y curioso y bueno hoy vamos a hacer experimentos bueno se trata un experimento vaya la redundancia se trata de que esto que está cayendo hielo nieve como se le llame pues tiene algo medio extraño ahí y vamos a hacer el experimento se trata de esto miren este es lo que lo que cae afuera que es nieve o hielo vamos a no lo puedes juntar así por casi como haciendo una bola si la puede hacer pero tienes que comprimirla bien no es como la nieve en la cual estamos acostumbrados entonces vamos a hacer una bolita aquí para para hacer el experimento y vamos a ver qué resultado tenemos ok porque ahí está la bolita ya entonces todos sabemos que el hielo y todo lo que escribido se derrite con lo caliente verdad en este caso tenemos un encendedor aquí vamos al experimento le vamos a poner el encendedor a ver qué reacción tiene normalmente cuando te le pones lumbre a algo frío pues tiene calentarse y derretirse si es ya lo se derrite vamos a ver qué pasa que porque ahí está quemando ahí está pero no como ustedes pueden ver no hay ni una gota que se derrame no hay ninguna gota que se ha derramado todavía como pueden ver mira ya está hasta se pone oscuro mira bien bien negro entonces bueno muchos opinan que esta es una nieve provocada no sabemos que realmente sea un experimento que para mí pues es nuevo no sé para algunos y ya lo miran bien sólo está poniendo negro que es el humo o la ola o lo que es la lo que es el fuego pero si han visto no que hay una sola gota de agua ahí está bien le seguimos quemando para que realmente ahí está el fuego está exactamente abajo de la de la bola y ni una sola gota ha caído tiene alguna explicación vamos a investigarlo vamos a ver cuál es la razón por la cual no cae agua no se ha derretido ahí está el fuego se vamos a poner un solo lugar para que vean mire ahí lo están viendo mire usted mismo lo están viendo pero no ha caído una sola gota pero si me está quemando del frío de la mano donde lo estoy agarrando y huele huele como si fuera plástico huele como si estuvieras quemando un plástico huele negro de una bolsa algo así si está frío es frío es sólo se ha puesto negro quiero mostrarle mira sólo se ha puesto negro ahí está el experimento mire y ni una sola gota de agua caído no se ha derretido entonces este opinen opinen ahí qué les parece este vídeo qué opinión pueden tener vamos a la otra quemadita acá para que vean mire ahí está mire ahí está ni una sola gota de agua cae ahí como pueden ver está quemando mire y en un solo lugar en un solo lugar en vez de quemarse derretirse se hace negro nomás y huele a como plástico entonces este sacan sus propias conclusiones este los dejo con este con esta toma mire ahí está donde no está quemado vamos a quemar otra vez lo único que hace es que se pone negro y huele como a plástico entonces bueno sólo para que nos demos una idea de hasta dónde puede llegar la sabiduría la la del hombre la la hasta qué magnitud no entonces si están si hacía se ha inventado una máquina que provoque esta 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 reacción el hielo con algún químico alguna sustancia también ustedes opinen ahí están ni una sola gota me ha caído y lo único que se ha puesto es negro y huele a plástico quemado wow curioso verdad pero si es muy frío así es que hasta parece que está alguien está controlando porque dice que que va a caer tanto y en tal parte no va a caer está raro no pero bueno un experimento y espero les guste ahí compartan opinen y pues den like si les gustó el vídeo y si quieren hacer la prueba pues háganla antes que se derrita el hielo la de aquí en dalas bueno un gusto y pues ahí está mira ahí está la ahí está sólo que donde huele a plástico pero bueno entonces este siendo así pues dejamos el vídeo cuídense mucho y manita arriba si les gustó el vídeo compartan y nos miramos el próximo vídeo su amigo trago 2020 chao chao